Sí, lamentablemente fueron en todas las ciudades y pueblos del país. Algunos nos ha tocado a familiares como me tocó a mí, a mi esposo, familiares muy cercanos y es muy doloroso y fue una época de mucho dolor en el país. Sí, así es, por eso es importante que nosotros a partir de estos actos y de todo el accionar que nos toca a todos los funcionarios, hagamos siempre recordar y que los jóvenes sepan de su historia para que nunca más vuelva a repetirse. Los relatos de cada uno de los hijos de desaparecidos o de la familia, los que han sufrido, lo que han pasado y en estos tiempos donde se habla de algunas libertades a personas que han hecho mucho daño, provoca gran dolor. Ojalá y Dios quiera que sigan pagando donde deben pagar a los que hoy están presos y que se mantengan presos lo que han sufrido las familias. Bueno, ahora le toca un descanso este lunes que ya comenzará a trabajar en la parte de sueldo, ¿no? Creo que tiene reunión pendiente. Seguimos reuniéndonos con los gremios y seguimos evaluando y viendo y haciendo un esfuerzo grande a ver cómo llegamos para que sea lo mejor con el empleado municipal. Pero no nos descansamos. Esta tarde tenemos también un encuentro en el Centro Cultural, de Bomberos Voluntarios y va a ser un encuentro muy importante, así que también están invitados. Y seguimos con actividades, también tenemos el día domingo, si es más pequeño, pero seguimos trabajando.